Gracias, presidente. Muchas gracias, señora García, por su disponibilidad para esta comparecencia. Yo quisiera aprovechar el turno de portavoces para profundizar todo lo que estos minutos me dejen en la gestión de rías, en la recuperación y la conservación de algunos espacios naturales y en el avance en la lucha contra el cambio climático. Hay un principio que para el espacio político, también ecologista, que yo represento en Marea, es esencial y es transversal a todas las políticas. Es la conservación de la biodiversidad. Muchos espacios han sido tan degradados y tan perjudicados que lo que se ha convertido en urgente ya es la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Hay pocos espacios que sean tan ricos desde el punto de vista natural, desde el punto de vista cultural, patrimonial y económico como las rías gallegas. Nuestras rías, que además son el nexo de unión para las comarcas que las recorren, han sufrido un tremendo impacto por la actividad humana y de su conservación depende directamente el futuro de esas comarcas. Sin sus rías, señora secretaria, Galicia se muere. Nos llama la atención que la señora Tejerina anunciara el pasado mes de mayo el saneamiento de las rías sin que este esté dotado presupuestariamente y que además ha rechazado la enmienda a los presupuestos que presentamos en Marea, que dotaba de fondos un plan de saneamiento integral de las rías y sus ecosistemas en Galicia. Señora secretaria, ¿cuál es entonces el plan del Gobierno para el saneamiento de las rías? ¿Cuánto van a invertir en ello para recuperarlas? Y que las comarcas costeras puedan recuperar su pulso económico. Si hablamos puramente de conservación de espacios naturales, creemos que es importante también resaltar el inestimable trabajo de investigación que el organismo autónomo de parques nacionales realiza. Desde el grupo parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, pensamos que el recorte presupuestario que ha sufrido el organismo es injustificable y por lo tanto queremos preguntarle, ¿es el programa de investigación de parques naturales una prioridad para su departamento? ¿Cuál es la justificación de los recortes presupuestarios del programa en investigación de parques naturales? ¿Y qué recursos destinarán al organismo autónomo de parques nacionales para que pueda continuar su trabajo de conservación, de divulgación, de estudio y de coordinación de los parques naturales? Y voy terminando ya. Hemos asistido preocupadas también a la votación del Congreso en la que se rechaza nuestra dotación para la Oficina Española de Cambio Plegmático. Le pregunto para terminar, señora secretaria, cómo va a abordar su departamento el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de reducción de gases invernadero y cómo garantizarán el trabajo de la oficina sin medios que les permitan potenciarse, sin medios que les permitan abordar nuevos proyectos y cómo van a desarrollar el proceso de la ley contra el cambio climático y la transición energética sin los presupuestos necesarios para abordarla. Muchas gracias. Muchas gracias.